décimo cuarta etapa de esta vuelta a España justo antes del segundo fin de semana, un fin de semana lleno de montaña pero por ahí teníamos este perfil llano y se esperaba una etapa tranquila pero resulta que esta vuelta a España justamente para estos días a diferencia de la primera semana no está haciendo una carrera tranquila, por eso más allá del libreto convencional con una fuga de tres corredores españoles de equipos españoles de segunda división que está haciendo un poco la tónica porque al parecer los de primera división tantos que hay pues no están interesados en este tipo de publicidad antes de que llegáramos al sprint y cuando se superó la línea de los 60 kilómetros a meta se armaron unos auténticos abanicos, no quedó muy claro qué bloque o qué equipo fue el que lo generó porque se veían varios corredores de diferentes equipos allí cuando se empiezan a formar la noticia en el momento de los abanicos es que a Egan Bernal y a la mayoría de líneos granadiers los toma en la cola del pelotón o a la cola del pelotón como dirían nuestros amigos españoles allí estaba Egan Bernal cuando se arman los abanicos, por supuesto cuando se corta el grupo queda en el último grupo, en el tercero y en realidad a Egan Bernal pues lo salva el hecho de que ningún equipo de los de adelante se implicó en la tarea de darle ritmo a esos abanicos de hecho el único que de los corredores importantes del top 10 de la clasificación general que trabajó fuertemente adelante en el momento en que Bernal y otros inios estaban allí sufriendo y a punto de quedar fuera de la carrera pues era Dan Yates, era el único corredor de los importantes que se veía dando relevos a tope adelante y esto es una imagen de lo que está haciendo el equipo en esta vuelta a España, ya me dirán ustedes en los comentarios qué piensan de esto a la una la polémica de la vuelta para debatirlo al detalle y al estilo que ustedes tanto disfrutan entonces como ningún equipo se metió de lleno en la tarea pues Egan Bernal y todos pudieron reagruparse llegar y esto no quedó más que en un susto, desde ahí libreto habitual hasta la línea de meta nos esperaba un sprint. Atención para los que están buscando cómo entrenar en casa por estos días de lluvia los rodillos y accesorios para el entrenamiento en casa de Prodalca son los mejores en cuanto a relación precio-calidad así que ahí les dejo en el comentario la tienda web para que los adquieran y no tengan que gastar demasiado pero puedan mantener esa buena condición que traen estos días y el sprint tampoco fue convencional porque aparece el tren del de Keunin-Quistep, una zona con rotondas con curvas, muy bien organizado con 4 o 5 corredores para Jakobsen y rompe la carrera antes del último kilómetro la rompen se empieza a fraccionar, el primero de los corredores de la clasificación general que se veía tratando de no cortarse de ese tren del de Keunin, más alguno más como Trentin y un corredor del Alpenzin por allí era Egan Bernal a quien lo llevaba Tom Peacock pero este corredor británico que no está en una buena condición en esta vuelta a España lo corta antes de ese kilómetro final le deja unas 4 o 5 bicicletas de distancia frente a ese poderoso tren del de Keunin tren que además pierde a su sprinter Jakobsen también en esos instantes por un problema mecánico y bueno van hacia la línea de meta cambiando el plan sobre la marcha comunicándose ahí rápido entre ellos y eligiendo a Seneschal, el corredor francés del de Keunin-Quistep para que fuera el rival de Mateo Trentin en un sprint aunque en realidad para Seneschal fue claro el triunfo y atrás Egan Bernal nunca pudo conectar, se le nota que fue a tope hasta reventar, hasta tener que aflojar un poco no pudo conectar pero aún así fue el primero en cruzar de los corredores de la clasificación general pendientes ahí a la clasificación oficial que aparece siempre en la descripción de este video para ver si le dan algunos segundos frente a los otros corredores de la general o por normativa ese esfuerzo termina siendo en vano la verdad que para lo que esperábamos terminó siendo una etapa bastante decente entre los abanicos cortos y ese final con el de Keunin-Quistep demostrando que más que un corredor es un equipo demasiado fuerte en este tipo de finales y que tiene muchas alternativas incluso cuando ocurren ese tipo de situaciones ya en el último instante de la etapa vamos entonces y les recuerdo a la una de la tarde el debate sobre lo que ocurrió hoy pero vamos a revisar un poco la etapa de mañana porque vuelve la montaña final en premio de primera categoría el pico Villuercas primera categoría pero también tenemos algo de montaña de paso el domingo no hay montaña tan contundente como esta así que es la única gran oportunidad para los que sientan que puede que su forma haya mejorado desde la primera semana hacia el final de esta segunda semana que quieran probarlo por supuesto para los Movistar Team si es que quieren pensar en ganar esta vuelta a España pues este es el gran escenario de la segunda semana ya después nos quedará lo final de la próxima semana pero este es el gran escenario así que veremos si se animan a plantear una batalla diferente con sus dos corredores, sus dos bases frente a Primoz Roglic pero es el menú más importante de lo que tendremos así que mañana etapa desde las 8 y media de la mañana el análisis en vivo con Félix Sierra, Albert Rivera, con Alejandro Matiz después el resumen y a la una la polémica en un día muy pero muy importante para esta vuelta a España ¡Gracias! ¡Gracias!